Video enseñanza de hoy Una joven, una vida, un volante Bueno, esto es un mensaje para todos los padres, para todos los novios, novias Para todas las personas que quieren un mundo mejor, más seguro, con más libertad, con más independencia ¿No? A ver, va circulando por ahí un vídeo de una chica corriendo a más de 200 kilómetros por hora Más de 200 kilómetros por hora Como si no pasara nada, como si no pusiera la vida de otras personas en juego Y su novio lo graba como si fuera un hito Vamos a ver, si quieres correr, alquilas una pista deportiva Y con una seguridad y demás Pero no pongas en riesgo la vida de otras personas No te juegues tu futuro porque te van a pillar y de hecho te han pillado Hoy con las nuevas tecnologías que hay se sabe todo Ya no vivimos en el mundo de la libertad de que hago lo que quiero y el libertinaje y no me va a pasar nada Hoy si la haces la pagas Es cuestión de tiempo Y que sepas que el libertinaje tampoco es el camino Entonces a esta chica se le ha caído el pelo Porque Primero que Eso solamente lo hacen los jóvenes irresponsables Los jóvenes que Creen que eso es vivir la vida a tope Haz puenting Tírate de un avión Haz Haz Algo por tu vida Mejor Que jugártela Y mejor que jugar Y más cuando no tienes carnet De conducir Es una negligencia total Y sabes lo peor de todo esto Es que el novio iba grabándolo Diciendo Hoy va a morir mi novia A ver Que tipo de vídeo es ese Que tipo de broma es esa Y tu quieres a tu novia Y tu mires por ella Que es para ti el amor El amor es algo sagrado Que no se puede Perder Hay que proteger Es algo con Lo que tu quieres vivir toda tu vida Con esa persona Con ese ser Entonces Hay que cambiar Todas estas cosas Hay que Madurar No puede ser que Una persona Con veintitantos años Sea Tan inmaduro Tan inmadura Y perdón Sin ánimo de ofender ¿De acuerdo? Pero Eso no lo hace Una persona mayor De 40 80 Conducir sin carnet A 200 Y si lo hace Algo Algo Está muy mal ¿De acuerdo? Entonces Vamos a A poner Las cosas Esto pasa Porque no hay disciplina Porque no hay una meta Porque No se valora la vida Porque no hay un enfoque ¿De acuerdo? Entonces De verdad Habiendo tantas cosas Siendo tan joven Y te complicas la manera Te complicas la vida Tan inútilmente ¿De acuerdo? Imagínate Que hubiera habido Un accidente Que hubiera habido Muertos de por medio Que hubieras quedado Invalida Como tantas otras personas Se quedan en la carretera Hay que fomentar La conciencia Hay que fomentar La sabiduría El respeto La tolerancia Pero también Hay que fomentar La responsabilidad La madurez ¿De acuerdo? Muy bien Entonces Os animo a denunciar Todos los vídeos Que veáis De responsabilidades Vamos a hacer Un call to action Vamos a llamar A la acción Para que Este mundo Que tiene tanto que cambiar Que tiene tanto que mejorar Con los millennials Que vemos O que hay Hagamos algo Así que vamos a llamar A todo A esta nueva energía De new age Vamos a llamar A toda esta energía De millennials De generación Y vamos a darle fuerte ¿Vale? Call to action Ya lo sabéis Si ves algo Igual que hicimos con el pozo de Yulen Igual que hemos hecho con el maltrato Igual que estamos haciendo con Con los abusos Todo esto Entonces Vamos Vamos a Aquí A la comunidad vive Vamos a Tener un lugar Y decir No te voy a dejar pasar Que sepas Que I'm washing you ¿Ok? Yo amo Yo vivo Yo siento Un saludito a todos Especialmente a los miembros De la comunidad Que cumplen hoy Cumpleaños Tenemos Happy birthday ¿Vale? Sergio Sonia Llanitos Katy Todos los que estáis ahí Sabéis que Vuelvo ahora Es cuestión De un minutito ¿De acuerdo? Y Más y mejor Más y mejor Ya sabes Más 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 Más